Hoy a tu encuentro, se encende el cielo, todo está listo para bailar Chaval chulito, esos sonidos, sonidos de nadie más Chaval chulito, qué bonito, el mundo de mi corazón será Chaval chulito, esos sonidos, sonidos de nadie más Chaval chulito, qué bonito, el mundo de mi corazón será Corazones 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 En la playa, en la montaña, en el baile, en la ciudad Cuando un sol y se salta, comienza la danza 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, derecha 1, 2, 1, 2, 3, derecha 1, 2, 1, 2, pa, pa Nos vamos a despedir de esta sección Bueno ¿Qué querés? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Que la pasas espectacular, hoy y siempre Te mereces todo, que nadie te diga lo contrario Vamos ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Que los cumple feliz ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Vamos a tener un añazo con esta energía que quedaron la gente Bueno, vamos a cerrar este bloque con una canción que a mí me encanta ¿Pero te está pasando algo? ¡Ay! ¡Un beso de Mendoza! Un vino que crean que haber traído Yo te la dejo picando Bueno, muchas gracias a toda la gente que se traslada desde distintos países, de distintas partes del país Nosotros sentimos ese cariño y valoramos el amor Y se siente, se siente un montón, así que se agradece de verdad Vamos a cerrar este bloque cantando una canción que para mí es muy representativa de un mensaje que me encanta Que es que la vida es ahora Que no podemos posponer, esperar Como que hay que ir andando Porque son dos minutos, ¿entendés? Un día te despertaste y eres 41 Y decís, me duele todo No, mentira Pero hay que ir andando Hay que ir haciendo, no hay que esperar el momento perfecto Porque el momento perfecto no existe Estamos aprendiendo, estamos practicando Y vamos, vamos, vamos Que no te pase la vida por al lado Y vos de repente digas ¡Ay! Tengo 180 años Y estuve mirando por la ventana todo este tiempo Igual vivió un montón Bueno, ¿cantamos juntos a bailar? ¡Bailar! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!